Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi análisis fantasy para la jornada número 15 Después de casi dos meses con la liga parada debido al mundial de Qatar Vuelve este jueves 29 a las 5 de la tarde la liga española Y como no, si vuelve la liga, vuelve el fantasy y vuelven los análisis fantasy a este canal de youtube Los echabas de menos, echabas de menos este contenido, echabas de menos hacer y planificar tu alineación fantasy Tu equipo fantasy, pues déjamelo notar en forma de like en este vídeo que es totalmente gratuito Deja tu like, vamos a ver si superamos los 1000 likes, que hace tiempo que yo no veo esas 4 cifras tan bonitas Y esto ya sabéis, son los vídeos más importantes de planificación en nuestras semanas de contenido fantasy Que yo lo note y suscríbete para no perderte ningún tipo de contenido Y empezamos como siempre nuestro análisis fantasy repasando el estado físico de los futbolistas Donde en Football Fantasy, el link de esta web fantasy en la primera línea de la descripción Vamos como siempre a hablar de los lesionados, donde hay cosas actualizadas No os preocupéis que esto lo iremos viendo a lo largo del vídeo Y que por supuesto, caso a caso, de los jugadores mundialistas De qué jugador va a entrar o no finalmente a la alineación Lo iremos todo detallando, ¿vale? Pero es importante que para estar atentos de cualquier última hora Que me sigáis por redes sociales, tenéis los links en la descripción Además de la plataforma morada donde me puedes dejar a tu primo el Prime Pero sobre todo por allí, cualquier última hora y sobre todo las últimas alineaciones Que yo creo que van a suceder Pues hombres, la estaremos haciendo en nuestra prueba de jornada Donde hacemos un maratón Los directos por la mañana con el Noticiero Fantasy Y en fin, el contenido por allí ya sabéis que no para Y pues complementamos lo que podéis ver aquí en YouTube Porque por aquí son vídeos más generales Y por allí pues toda la última hora Lo primero que tenemos que hablar es De que pues la verdad que muchos de los equipos Prácticamente llegan con la enfermería vacía Y eso es una muy buena noticia Para no tener que alargarnos demasiado en esa parte Por parte de la Almería, ¿de acuerdo? Iván Martos, no tenemos que comentar nada Porque no es un jugador, digamos, relevante En el contexto fantasy Por parte de Athletic Club de Bilbao Hay alguna novedad, ¿vale? Y es que en el mismo día donde estoy grabando este vídeo Es decir, lunes 26 de diciembre Tanto Guruceta como Ander Herrera Han entrenado con el equipo Así que están totalmente recuperados Si el Athletic Club de Bilbao cuenta con absolutamente Todos los jugadores disponibles Por parte del FC Barcelona y del Betis Que son dos equipos de los que hay que especialmente hablar Ronald Araujo, vamos a ver el proceso de entrenamientos Que lleva durante toda la semana Pero sí que podríamos llegar a ver al uruguayo Jugar este sábado 31 ante el español unos minutos Veremos a ver cuál es el proceso final Si recibe la alta médica Y tendremos también que ver si Xavi nos da alguna pista Si sale algo por la prensa Pero de momento con Araujo Sea esta jornada o sea la próxima Va a regresar al FC Barcelona Así que hay que estar muy, muy atentos Por parte del Betis La principal ausencia en el día de hoy Ha sido, bueno, Víctor Ruiz Donde hay que recordar que Pechela Todavía no ha regresado Debido al Mundial de Qatar Campeón del mundo Y que el otro central es Edgar González Y está sancionado Por lo tanto, el único disponible es Luis Felipe Y el cuarto sería Víctor Ruiz Y hoy se ha ausentado de los entrenamientos Por lo que habrá que estar bastante atentos Si no, seguramente Pelerini tendrá que tirar De algún jugador de la cantera Luego tenemos que hablar del Cádiz y del Elche Dos equipos que, pues la verdad que tienen un listado Pues un poquito más amplio Que los anteriores equipos mencionados Primero, por hablar del Cádiz Mencionar que va a haber muchas dudas Quién va a ser el acompañante de Luis Hernández En esta vuelta de la Liga Española Porque aquí nos aparece Fali con molestias Juan Calacón con molestias Y Víctor Chud con molestias En su último entrenamiento Partidillo, ¿vale? Que hicieron El único disponible era Luis Hernández Incluso Momo, ¿vale? Tampoco lo veíamos Iván Alejo tiene molestias sin determinar Pero hay que recordar que está sancionado Y por parte de Elche Bueno, se ha confirmado finalmente Esa lesión que sufrió Hossan En el partido de Copa del Rey Y que también con estas dudas Que hay con Polirola Seguramente en ese carril derecho Tendremos que ver a Elrington Palacios Por lo tanto, no jugará como tercer central Como se estaba un poquito probando En estos últimos encuentros Así que habrá que hacer un pequeño experimento Para jugar ante el Atlético de Madrid Luego tenemos que hablar del Espanyol y del Getafe El Getafe no cuenta con ninguna baja nueva Es decir, la de Maru Arambarri Que hasta febrero no va a regresar Y por parte del Espanyol Pues desgraciadamente hace poco conocimos La lesión de Kiribari Que tenía que pasar por el quirófano Y que Adrián Pedrosa Seguimos sin tener ninguna noticia positiva Referente a esa pubalgia Que sufrió a principios de temporada Y que de momento Le sigue dejando en el dique seco Por parte del Girone del Rayo Vallecano Rayo Vallecano, Enteka y Salvi Siguen ausentándose en los entrenamientos Pero como no son piezas tampoco importantes Para ir ahora en el aspecto fantasy Vale, quiero recordar Y matizar ese aspecto No lo tenemos muy en cuenta Y RDT para los que se lo preguntan Chicos, hasta que no se abra el mercado invernal Pues no va a ser escrito Y veremos a ver si llega con las máximas opciones Ha estado ya disputando partidos De esta pretemporada que ha jugado el Rayo Vallecano Así que RDT cuando sea inscrito Seguramente ya sea de la partida Del conjunto de Vallecas Por parte del Girone aquí sí que tenemos bastantes cosas que hablar Fijaros, hay muchísimas bajas Las que más destacaría es Reynier Que va a continuar de baja hasta prácticamente febrero Y luego Borja García Que ya comentó Michel De que podría ya disputar minutos Pero que le quiere seguir dando ritmo de competición O un poco ritmo en general En los entrenamientos Pero que ya esa recuperación es total Así que vamos a volver a disfrutar de un jugador Que ya hemos tenido otras temporadas en el Fantasy Y la verdad que ha sido bastante juguetón Así que recordemos Que puede ser una alternativa en ese sistema Un poquito tan variante de Michel Que en estos instantes pasa a ser un 4-3-3 Pero oye, a lo mejor cuando recupere a Borja Volvemos a ver esos dos jugadores detrás del punta En fin, un Girona que es muy cambiante Su sistema de juego Y por último toca hablar de Roro Riquelme Y de Jangel Herrera Dos futbolistas que no tienen lesión Jangel para el partido ligero Está confirmado de que va a estar Y Riquelme pese a no tener lesión Sigue sin encontrarse cómodo Bueno, jugar Por lo tanto, en el último partido de Copa del Rey No estuvieron disponibles Y veremos a ver si en el debut están Pero bueno, lo bueno es que el Girona Es el primer equipo que disputa la jornada número 15 Así que ahí saldremos de dudas Luego tenemos que hablar de la Real Sociedad de Sevilla Un Sevilla con un listado totalmente enorme de bajas Pero bueno, por parte de la Real Sociedad Bueno, aquí tenemos algo muy amplio Fijaros aquí el listado Pero simplemente hay que recordar que El principal jugador que debemos de comentar es Miquel Oyarzabal ¿Qué sucede con él? Parece ser que está bien Que va probando entre el grupo y al margen Que va probando sensaciones Que todavía no hay que meterle prisa Y cuando él esté recuperado Empezará a jugar En teoría no sabemos la fecha exacta de recuperación Porque al final Emmanuel ha dicho que ya está bien Pero que es recuperar un poquito de sensaciones Y que él se encuentre a gusto Así que tocará ser un poquito paciente con él Y por parte del Sevilla es que tenemos un listado Telles, Corona, Delaini, Marcao Papu Gómez Rekic que hoy se ha ausentado del entrenamiento Suso que hoy también se ha ausentado del entrenamiento Eric Lamena que también se ha ausentado del entrenamiento Y habría que también destacar que hoy Rafa Mir también se ha ausentado del entrenamiento Aunque lo que confirman los medios es que está en forma Por lo tanto, de todo este listado Pues sobre todo estos que aparecen ahí en verde Como son Rekic, Suso y Lamena Hoy se han ausentado Así que veremos a ver si van a estar también Para el partido ante el Celta Muchísimas bajas Muchísimas, muchísimas bajas La buena noticia del Sevilla es que por lo menos Los jugadores mundialistas Tanto Bono como Enesiri Como Acuña Ya están de vuelta Montiel también, pero Montiel está sancionado Entonces no lo contamos Y tenemos también que hablar Del Valladolid Que sobre todo aquí Pues podríamos hablar del Yamic Lo que pasa que con el parón O sea, con el Mundial No iba a llegar a esta primera fecha Ante el Real Madrid Y las dudas están con Lucas Solaza ¿Vale? Pero en teoría por partido Debería de jugar Sergio Escudero Y ya para finalizar Tenemos que hablar del Villarreal El conjunto Dirigido por Quique Setién Simplemente arrastra un poco Las dudas de ver Si terminan estando o no jugadores Como Alberto Moreno Pedraza Para esta primera jornada Descartaría Y con las dudas que hay con Alberto Moreno Habría que destacar Que jugará Mójica En su lugar El resto Sin problema Momento de recordar Quienes son los futbolistas Sancionados para la jornada Número 15 Y que pues Si hay alguno Que estuviera pensando No No Que ya no hay opciones De recurrir nada Lo digo por el tema De Robert Lewandowski Que alguno puede llegar a pensar No Robert Lewandowski Se va a perder tres partidos La sanción No ha sido ni aplazada Ni rebajada Ni nada Rodrigo Eli ¿Vale? Que vio la doble amarilla En el Camp Nou Será baja Para Rubi Robert Lewandowski Que su ausencia En teoría La va a cubrir Ferran Torres como nueve Edgar González Que ya lo habíamos comentado Anteriormente Iván Alejo También acumulación De tarjetas amarillas Gumbao Baja sensible Porque es el máximo asistente Del conjunto Ilicitano Dani Gómez Que sigue cumpliendo sanción Después de esa expulsión Que recibió en Copa del Rey Por parte del Mallorca Dos bajas significativas Íñigo Ruiz de Galarrete Y Martín Vallen Porque son dos futbolistas Muy importantes para Aguirre Y también en el Radio Vallecano Dos jugadores muy importantes Óscar Valentín Y Alejandro Catena Dos piezas también fundamentales Para ir ahora Luego Miquel Merino Que vio su quinta amarilla En el último encuentro Ante el Sevilla Y por último Tenemos Precisamente Hablando del Sevilla Tenemos a Montiel A Rakitic Y a Nianzu Que también son bajas Por sanción El primer partido De la jornada Número 15 Enfrenta a Girona Y al Rayo Vallecano Quiero recordar Que este jueves 29 a las 5 de la tarde Empieza La Liga Empieza este partido Por lo tanto Tendremos hasta esa hora Para cambiar Nuestras alineaciones Fantasy Esto para la gente Que juega Con clausulazos Significa que 24 horas antes Es decir El miércoles A las 5 de la tarde Se cerrarán los clausulazos Esto es importante Para que el que se quiera Esperar a última hora Para hacer un fichaje Que sepa que es el miércoles A las 5 de la tarde Se cierran Se cierran Importante ¿Vale? Y también Pues un poquito Para hacerme espana a mí mismo Tanto el jueves Para cubrir toda la última hora Desde por la mañana Hasta por la tarde Que empiece la liga Voy a estar en directo En la plataforma morada Link en la descripción Y el miércoles Exactamente lo mismo Con la hora del clausulazo Y también posteriormente Después de las 5 de la tarde Estaré en directo Para analizar Plantillas de suscriptores Podéis mandar hasta 3 Si dejáis a vuestro primo El Prime Por la plataforma morada O suscribir a Tocateja Ya cada uno Que haga lo que quiera Y si tiene la posibilidad De hacerlo Un poquito las ventajas Que tiene de ser suscriptor También por allí Y por supuesto Estaremos cubriendo Toda la última hora Y si hay cualquier novedad De estas alineaciones O de cualquier otra Pues evidentemente Lo estaremos hablando por allí Por allí por mis redes sociales Como siempre Pues el último día Estaremos haciendo Mis propias alineaciones De cada uno de los encuentros A priori de este partido No creo que haya Muchas sorpresas Es decir Creo que finalmente Sí que va a llegar Yangel Herrera Por lo tanto Tendríamos que verle ahí Y luego quizá Un poquito la duda Podría llegar a ser El extremo derecho Pero viendo que Yankou Lo estaba rindiendo muy bien En sus últimas Apariciones En ese perfil Quizá pues Michel Le da un poquito De continuidad El 4-3-3 Que hemos hablado anteriormente Lo va a seguir manteniendo Al igual que el 4-2-3-1 Clásico De Iraola Aquí sí que tenemos Un poquito más de dudas De quién va a ser El acompañante legend Todo apunta a que será Movin Mucha Bueno Bastantes oportunidades Le ha dado esta temporada Y ahora teniendo en cuenta Que Sabel Chicho Mario Suárez Apenas Ha querido Usarlas Cuando ha tenido Alguna ausencia Y luego la duda Principalmente sería Entre Unai López O Pate Cis Aquí quiero recordar Que Unai López Terminó la temporada Bastante bien Y que por lo tanto Podría darle un poquito De continuidad Pero oye Si ahora apuesta por Pate Cis También Sería algo lógico Teniendo en cuenta Que se va a enfrentar A un Girona Que Es un conjunto Que propone Mucho fútbol ofensivo Pero no solo el Girona También Es el Rayo Vallecano Un equipo muy ofensivo Y por lo tanto Me espero un partido De goles Creo que principalmente Lo recomendable De este encuentro Son Los centros del campo Y los ataques De ambos equipos Dar un favorito Sinceramente No tendría No daría ninguno Por encima de otros O sea que podemos llegar A ver un empate Con goles Pero si termina Venciendo el Girona Por dos goles a uno O gana el Rayo Vallecano Uno o dos También podría llegar A valer De acuerdo Veo un partido de goles Un partido animado Donde sus atacantes Van a destacar Y sobre todo Es que el Girona En el aspecto defensivo Siempre ha sido un conjunto Que ha encajado mucho A no ser que Después de este Mundial Mejoren Es un equipo Que encaja mucho Y el Rayo Vallecano Sin Catena Puede ser que Se note bastante Además la ausencia de Catena Y de Óscar Valentín Es que son dos pilares fundamentales Un poco en el orden Del conjunto de Vallecas Por lo tanto Partido de goles Partido disfrutón Para abrir esta jornada Número 15 El segundo partido De la jornada Número 15 Enfrenta al Betis Y al Atleti Club de Bilbao Un auténtico partidazo Y que posiblemente Podría ser de los mejores De este regreso De la liga Va a ser El segundo partido Pero fijaros Que mi análisis Va un poquito Contrapuesto Con lo que os acabo De comentar En el último Creo que va a ser Un partido Bastante serio Por parte de dos Equipos Y que no creo Que vaya a ser Un festival Del fútbol Pero Si que tengo Un pequeño favorito Tengo un pequeño favorito Y Bueno Ahora os lo cuento Con tranquilidad Repasando las alineaciones Aquí Lo que estáis viendo Por Betis Va a ser Muy clave Muy clave Ver si Víctor Ruiz Se termina recuperando O no Seguramente Yo diría que sí Pero si no Tendrá que hacer Un apaño Pellegrini Dudas un poco En portería Yo de hecho Aquí ya os lanzo La primera portería Que yo no pondría Para esta jornada Número 15 Teniendo en cuenta Que no tenemos Margen de cambiar Nuestra alineación Es La del conjunto Bético ¿Por qué? Porque a lo mejor Se inventa un bravo Yo creo que el portero Va a ser Ruiz Silva Pero para esta primera jornada Si puedo optar Por otras opciones Pues oye Me parece que es Un poco más seguro Luego La otra duda ¿Retrasará Canales En el doble pivote? ¿Y pondrá O a Luis Enrique? ¿Quién sabe? ¿O va a preferir Tirar con guardado? Guido Le damos como descartado Al igual que Pechela Pues quizás es una pieza Que yo realmente No me terminaría De mojar demasiado La que sí que creo Que va a terminar Siendo de partida Es Juanmi Lo que pasa ¿Hasta cuántos minutos? No se sabe Ha estado jugando Los últimos partidos De pretemporada Entre 45 a 30 minutos Más o menos Se ha estado moviendo El jugador Pero No sabemos realmente Cuánto Se le quiere forzar Un poco O cuánto ritmo Se le quiere dar Yo creo que va a ser titular Pero eso Seguramente sea un cambio Más o menos En torno al 50 y largo 60 No creo que juegue Todo el encuentro Pese a que está Totalmente recuperado Por parte del Atletic Club De Bilbao Ya lo hemos hablado anteriormente Están todos los jugadores disponibles ¿Vale? Guruceta Está recuperado Para mí Ya sabéis que mucha gente Confía mucho en Guruceta Yo no digo que no tenga La capacidad de ser titular Pero a mí me sorprendería Que no se buscase más En este encuentro A Nico Williams Por una banda Les Berenguer en otra Y Bueno E Iñaki Williams Arriba ¿Que puede jugar Perfectamente Guruceta? Sí Yo creo que va a jugar Berenguer Es un poco mi apuesta Pero repito Entre Berenguer y Guruceta Pues tampoco Es algo en el que yo Me mojaría demasiado Al igual que Aquí si tengo un poquito Más de dudas Es la presencia de Munian Que se está hablando De que En el cuerpo técnico Del Atletic Club de Bilbao Hay muchas dudas De su estado Si está bien No está bien Muchas dudas hay Yo creo que va a estar Pero sinceramente No es una pieza Tampoco Sobre todo para El análisis de partido Que os voy a decir a continuación Necesario De poner Creo que va a ser Un partido de bloques defensivos ¿Vale? Creo que va a ser Un partido de bloques defensivos Con mucho trabajo Por parte de los dos equipos Y que van a terminar Puntuando bien Pero Hay algo dentro de mí Que me dice que este partido Se va a terminar resolviendo Por una victoria local Claro que se termine resolviendo Por una victoria local Por resultado mínimo Significa un 1-0 Y que eso sería un all-in Del equipo bético No me termino de mojar Para dar ese resultado Pero sí que es verdad Que por parte del Betis De cualquier línea Del conjunto De Manuel Pellegrini Pondría Porque creo que puede terminar Siendo un all-in Este encuentro Eso sí De resultado mínimo Por lo que La defensa del Atlético Y el bloque defensivo También lo recomiendo bastante El tercer y último partido Del jueves 29 Es este Atlético De Madrid Elche Y no me voy a enrollar mucho All-in A favor del conjunto local Confío bastante En los del Cholo Simeone Pese a que hace unos días No dejaran Una muy buena imagen En Copa del Rey Y pasaran Muy por los pelos Ya hemos tenido Ensayo del Cholo Simeone Con varias sorpresas Como es La ausencia De Reinildo Como es la ausencia De Coque Y como es la ausencia De Morata ¿Vale? Yo aquí Al único futbolista Que salvaría A nivel de los últimos Mundialistas Que estáis esperando Muchos Es Antoine Griezmann Que lleva desde la semana pasada Entrenando y poniéndose a tono Y lleva ya dos entrenamientos Con el grupo Antoine Griezmann Titular Eso sí Para los que esperaban No Nahuel Molina No Depol No Correa No 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 Olvidarse Olvidarse Va a jugar Marcos Llorente De Carrilero En el centro del campo No va a jugar Nahuel Molina Y la opción Correa Tampoco Cuentan con más días de permiso Por parte del club No contéis con ellos ¿Qué sucede? Que Wichel Parece ser que le tiene ganada Esta partida a Condovia Y que la línea defensiva Va a ser Savic Jiménez Hermoso Sorprendente Esta Bueno Iba a decir Funada A Reinildo Sí Sorprende bastante Al igual que sorprendería bastante De que jugara a Barrios Y no jugara a Coque Por eso hay mucha gente Que aquí por ejemplo Como Football Fantasy Duda de si Lemar Finalmente sería titular o no Y al igual que también Hay gente que duda Entre yo a Félix y Morata Yo personalmente apostaba Por el español Pero Esto lo iremos actualizando Día a día Y si el Cholo Ximene Pues va haciendo más ensayos Pues podremos ir actualizando Un poquito esto Si confirma la idea de Barrios Si confirma la idea de Joao Félix Y si confía Confirma más bien La idea de Hermoso Y Reinildo No parte como titular Sería sorpresivo Pero Es un poco lo que el técnico Argentino está mostrando Por parte del Elche A ver Podemos hablar un poquito más En profundidad Vamos a tener una línea de 5 Machín seguramente Apuste por este 11 Teniendo en cuenta Que Palacios irá al carril Jugará en Zorro Que un bloque defensivo Buscará con Lucas Bolle arriba Bajar Y con bandas Un poquito Rápidas No creo que Este Atlético de Madrid Al menos También un poquito Me pasa ¿Vale? Este partido Esta jornada Yo os cuento un poco La sensación que tengo personal Creo Fechas navideñas El regreso de la Liga Española Muchos equipos Los que jueguen en casa Con su gente Teniendo en cuenta Que cada uno va a ir Con sus bloques titulares Me parece que los locales Tienen ventaja En esta jornada Este ambiente navideño Este ambiente De que seguramente Los clubes llenen sus estadios Ambiente muy familiar Ambiente de que No creo que los locales Fallen Sí que es cierto Que a lo mejor Este Olimp Luego termina Marcando un gol en el Elche Y se va un poquito Al carrer La línea defensiva Pero me sale mucho Confiar En este caso Mucho más Serio a la apuesta Más que por el Betis Porque en este caso Al menos tenemos Un poco Un rival en frente Más débil A priori El Elche Que el Atletico del Elba Aunque evidentemente En el mundo del fútbol Puede pasar cualquier cosa Pasando ya de día Nos encontramos En el viernes 30 Donde el primer partido Enfrenta a Getafe Y a Mallorca Dos equipos Que pues Muchas veces Copian sistema Sí que es cierto Que el Getafe Juega con dos puntas El Mallorca Suma un nombre más En el centro del campo A ver Hay alguna dudita Como es el caso De Alderete Si finalmente Va a entrar por algún jugador Y Y es que ya está O sea Dos equipos Que son Muy sencillitos De predecir Es que no va a haber sorpresas Y que a mí Personalmente A no ser que me sorprenda Mucho este encuentro Me espero Un partido De 0-0 Muy rico Para ambos bloques defensivos No me enrollo más Es que Nastasi va a jugar Por Ballen El centro del campo Del Mallorca A no ser que Se decida apostar Por un doble pivote Más defensivo Seguramente Seguramente con la ausencia De Íñigo Ruiz de Galarreta Juegue Dani Rodríguez Y Antonio Sánchez Por ahí Poquito Poquito más Solo es Alderete Si entra por alguien Pero bueno Bloques defensivos Buscamos 0-0 Apostamos por Defensas de ambos equipos Muchos despejes Sobre todo Busco más también O creo que va a haber Más intervenciones Por parte de David Soria Más que nada Porque Raskovic es un portero Que con la buena defensa Que hace el Mallorca Suele también Tener poca actividad Pero bueno Partido de 0-0 El siguiente encuentro De la jornada Número 15 Enfrenta al Celta Y al Sevilla Un partido Que está Protagonizado Por las ausencias En el conjunto Hispalense Va El Sevilla Con lo justo Quiero recordar Que de esta alineación Probable que estéis viendo Suso Y la Mela En el último entrenamiento De este día Lunes Día 26 Se han ausentado No están Rafa Mir Tampoco Aunque sí que Se prevé Que esté En plenas condiciones Por lo tanto De lo que estamos viendo Rafa Mir Y Oliver Torres Luego sí que tenemos Un doble pivote Que no va a haber Ninguna novedad Con Rakitic Y con Bueno Gudel Teniendo que estar retrasado De la inis Lesionado Jordan Fernando Pero luego tenemos A Jesús Navas A Gudel A Unre Kic También ausente A una cuña Que viene de jugar El Mundial Hace nada Y que seguramente Se le tenga que forzar Veremos seguramente Algo en defensa Quizá A un Quique Salas A un Carmona Veremos a ver Pero un Sevilla Entre algodones Lo bueno Pues que recupera Bono Que viene a hacer Un muy buen Mundial Y Bueno Es que como Segunda idea Este equipo No tiene nada O sea Si el partido Más o menos Se le complica un poco La segunda parte San Pablo Iba a tener que tirar Pues De la cantera O sea Esta es la realidad Que oye Pueden responder los chavales Pero si que es algo Que pues A nivel fantasy Pues nos deja un poquito fríos Porque realmente No vamos a tener nosotros Opciones Con las que responder En el campo Por eso yo Ya desde hace un tiempo Cuando preveía un poquito Lo que se veía De este partido Os lo dije por Twitter Y es Oye Chicos Este partido Del Celta Es muy 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 interesante Juegas en casa Carvallal Ya después de toda Esta pretemporada Ya ha implementado Su idea Hombre A mi me invita Bastante a pensar A confiar un poco En ser un conjunto Optimista Aquí si que es cierto Que hay alguna duda ¿Vale? Con el tema De Hugo Mayo Que si Carles Pétez Que si Tapia O Bertrand O sea Aquí las principales dudas Diría que son esas Porque luego Estran Larsen Si que va a ser El acompañante De Aspas El tema de Tapia Es como va a estar De su tobillo ¿Vale? Pero en teoría Si está recuperado Va a estar por delante De Fran Beltran Y aquí pues un poco Pensar si juega Hugo Mayo O Carles Pérez Un poquito Siendo el equipo Bastante más ofensivo A mi el Z Me da muy buenas sensaciones Yo lo que creo Es que el Sevilla Va a plantear un partido Muy de bloque defensivo Muy de resultado corto Y que creo que me pasa Un poquito Como el caso Del Betis Me atrevería En este caso Más a decir el Olin Pero bueno Tampoco me quiero mojar Demasiado Tiramos por el 0-0 Pero si pensamos En 1-2-0 Para este conjunto Vigués Es que es normal Es que el Sevilla Va con lo justo A la misma hora Que el Celta Sevilla También se juega Este Cádiz Almería Un encuentro Que para mi Es un poquito El random De esta jornada Número 15 Y cuando hablo de random Es que no sé Que esperarme No sé que esperarme Porque seguramente Podría ser un encuentro Que podríamos también Relacionar A ese Getafe Mallorca Bloques defensivos El Almería propone Mucho Ofensivamente Y el Cádiz La verdad Que está En este tipo de partidos Que son bastante igualados Está siendo bastante Respondón Y no se suele Bueno Ni quedar Quieto A nivel ofensivo Ni suele ser Muy sólido Atrás Entonces yo me espero Un partido Alocado Claro Lo veo claro No Por lo que yo De este encuentro Diría Oye Tenéis alguna pieza puntual Oye Tenéis a un Alex Fernández Oye Tenéis a un Melero Queréis poner a un Bilial Touré Porque no O un Espino Ponerlo Pero una cosidad Muy puntual E intentando Obviar este encuentro No sé Me da la sensación De quizá El Edema Va a tener mucho trabajo Va a funcionar muy bien Si el Almería Está medianamente a tono Quizá ese Melero El Bilial Touré Funciona muy bien Pero no sé No sé Me da Me da Que va a ser un partido Que luego no va a terminar De dejar muchas sensaciones Positivas En nuestras puntuaciones Fantasy Y el último encuentro Del viernes 30 de diciembre Enfrenta Al Valladolid Y al Real Madrid Un encuentro Donde tenemos muchas novedades Por parte del Real Madrid Y vengo a hablar de ellas Lo primero es No esperís a Someni No esperís a Kamavinga No esperís a Luka Modric Cuentan con más días Que Que el resto Llegarían demasiado justo No se van a forzar Por lo tanto Lo que estáis viendo aquí Someni Modric No va a ocurrir Valverde va a jugar En el centro del campo Y vengo a contaros más cositas Lo que ha sacado marca ¿Vale? Hoy se han reincorporado A los entrenamientos Vinicius, Rodrigo Y Militao Y han entrenado Al mismo ritmo Que sus compañeros Tras 16 días de vacaciones No han hecho nada progresivo Han entrenado Y pum Lo que sale en la prensa Es que están bien Para jugar Pero El único que se espera Titular es Vinicius O sea que este Militao Tendrá que esperar su momento Va a jugar Rudiger Al igual que el caso De Rodrigo Parece ser que se va a esperar Como suplente Porque el que va a jugar En ese extremo derecho Va a ser Marco Asensio Valverde jugaría En el centro del campo Y seguramente Veamos A Ceballos Aunque ahí Veremos a ver Porque a lo mejor Podemos ver algún otro Experimento del bueno De Ancelotti Pero vamos Yo lo que me espero Por parte del Real Madrid Es Courtois Mendy Alaba Rudiger Carvajal Cross Ceballos Valverde Asensio Benzema Y Vinicius Eso es lo que me espero Por parte del Real Madrid Bien Viéndome este avance Que es verdad que no está Chomenin Que no está Modric Pero que cada Que el Madrid sale con todo El Valladolid Es un equipo Muy Muy ojito Muy ojito Por eso no me termina De salir tampoco All-in A favor del Real Madrid No me termina De salir Decir el All-in Porque creo que el Real Madrid De la parte defensiva Va a tener mucho trabajo Yo si tuviera que decir Un resultado Creo que el Valladolid Va a terminar marcando Que va a ser típico 1-2 Tonto ron Que va a terminar ganando El Real Madrid Por lo tanto es mucho mejor Apostar por la gente ofensiva Dentro del campo Del Real Madrid Que sobre todo Yo creo que Tivo Courtois va a tener mucho trabajo Y que seguramente Si aciertas con el jugador destacado Del Valladolid Del centro del campo De ataque Te puede ir bien En líneas generales Yo la defensa del Valladolid No la valoraría La defensa del Real Madrid Muy puntualmente Y de piezas ofensivas Del Valladolid Si no te queda otra Lo más recomendable Este encuentro de desencuentro Para mí es el centro del campo Y el ataque del Real Madrid El que he mencionado No el que tanto Estoy viendo en pantalla Porque repito Modric Suamení No Y el día 31 Este sábado Es noche vieja Pero el fútbol No se detiene Tenemos tres encuentros Y el primero de ellos Se enfrenta Al FC Barcelona Y al Espanyol Derby de Barcelona Y un encuentro El principal causante Que yo estoy subiendo Este vídeo tan tarde hoy Mi idea Como los que habéis estado siguiendo Esta pretemporada Fantasio 2.0 Habéis visto que los vídeos Han subido bastante más pronto Este vídeo ha sido subido Hasta ahora Esperando noticias Del FC Barcelona No han salido ¿Vale? Entonces ya he dicho Mira voy a grabar Y lo que salga Si hay cualquier actualización A lo mejor tenéis un comentario Fijado en el vídeo de Youtube O a lo mejor echar un vistazo En los comentarios Si tenéis cualquier novedad Apuntarla Yo os daré un corazoncito Y gente del chat Estar atentos ¿De acuerdo? Y si no Pues por redes sociales Estamos siempre Notificando cosas ¿Por qué quería esperar Por parte del FC Barcelona? Por la clave Koundé Y la clave Dembélé Desde AS Se apuntaba que iban a llegar El día 28 Eso les dejaba bastante justos Tanto a Jules Koundé Como a Dembélé En disputar la jornada Es decir Podían estar convocados Pero lo que viene siendo jugar Iba a ser bastante justo Y Bueno Por otros medios de comunicación Se ha hablado De que iban a recortar vacaciones Y que iban a terminar llegando Y que este lunes 26 Iban a entrenar De momento no sabemos nada Entonces Yo os lanzo La siguiente idea Del FC Barcelona En portería Creo que va a jugar Ter Stegen Creo que va a jugar Jordi Alba en el lateral izquierdo Alejandro Valde En el lateral derecho Creo que va a jugar Kristensen Y creo que va a jugar Y creo que va a jugar Koundé Apuntando Bueno Importante Más que apuntar Importante señalar Importante apuntar Que Koundé Yo lo meto Pensando en que Bueno Va a terminar entrenando Antes de lo previsto Y que con Ron Araujo Se va a querer llevar cuidado Y se le va a dar minutos En la segunda parte ¿Vale? Pero si a Araujo Le dan en alta médica Que vemos sensaciones Quizá nos puede sorprender Y lo podemos ver Como titular al uruguayo Yo a Marcos Alonso No lo veo Yo veo a Kristensen Por delante de Eric García No veo tampoco a Bellerin Jugando como titular Y la parte ofensiva De este Barça Es Busquets Frenkie de Jong Creo que va a ser Pedri En el extremo izquierdo Va a ser Ansu Fati En punta va a ser Ferran Y en banda derecha Va a ser Rafinha O sea, cosas bastante distintas De lo que estáis viendo aquí en imagen Pero bueno Aquí tengo también mi punto de vista Y os lanzo Un poquito mi idea Repito Falta por ver Si Dembélé Koundé Entrenan durante toda la semana Solo entrenan unos pocos días Porque Eso les dará más o menos Oportunidades De que terminen jugando Este derbi De Barcelona Noticia de hace solo Unos minutos Dembélé Ha recortado sus vacaciones Dos días Por lo tanto El debate en la delantera Va a ser una realidad Quien jugará De Dembélé Ferran Ansu Rafinha Parece ser que Ansu Es el más claro Veremos a ver Porque Xavi tiene ahí Que cargarse a uno Y Jules Koundé No volverá hasta el miércoles Por lo tanto Depende del estado De Ronald Araujo Y del resto De futbolistas De la zona defensiva Tendrá que tomar una decisión ¿Apostará o no apostará Por el francés? Va a ser duda Y quien lo alinee Va a asumir un riesgo Bastante importante Un derbi de Barcelona Que evidentemente Falta un equipo por mencionar Que es el español Donde yo creo que va a jugar Con línea de 5 El sacrificado sería pugado El resto es lo que estáis viendo Pero la duda Este Calero Sergi Gómez Yo creo que van a jugar los dos Y va a haber línea de 5 ¿Qué resultado me espero? Sinceramente Resultado corto Me espero un resultado corto Principalmente Porque Ya podemos ver Una versión muy buena De Ansu Fati De Ferrano De Rafinha Que no es lo normal O seguramente Un español en línea de 5 Se suele manejar bien Un Barça sin Robert Lewandowski Le puede costar Tiempo sin competir Todos juntos No lo sé Sé que el español No dejó muy buenas sensaciones En el partido de Copa Pero Pero bueno Creo que va a ser Un partido de resultado corto Y en el que el Barça Si termina ganando Le va a terminar costando Por lo tanto Será un resultado muy por la mínima El penúltimo partido De la jornada Número 15 Enfrenta a la Real Sociedad Y a Osasuna Un encuentro Donde Lo primero que llama la atención Es ver este sistema De la Real Sociedad Y es que hay que recordar Que Mikel Menino está sancionado Recordar que por ejemplo Jugadores como Bryce Mendes O Subimendi Por eso os digo Tener cuidado Con el precio que pagáis Protegéis y demás Porque fijaros Están a una amarilla De perderse La siguiente jornada O una jornada futura Y fijaros el caso Mikel Menino Ha bajado durante este paro mundialista Precisamente por su ausencia De que esta jornada Número 15 No iba a estar A ver Aquí sobre todo La principal duda Es a Arich o Gorosabel Sinceramente No tendría para nada Claro con cual quedarme Lo que si tiene pinta Es que Subel Y Alenormand Diego Rico Ramiro van a jugar Que Subimendi Bryce y Silva Van a jugar Y que Sorlot Y Alicho Van a jugar Junto con Kubo Cuando Regreso y Arzabal Será otra película Pero cuando Sobre todo Regrese Mikel Menino Veremos a ver Quien termina saliendo Tanto Alicho O Kubo Veremos a ver Veremos a ver Los dos Tanto Kubo como Alicho Se asociaron bastante bien Con Sorlot Así que Creo que puede Jugar bastante bien Con quien sea Y repito Alicho Los primerísimos partidos Le costó un poco Pero los siguientes La verdad Que en Contextos Fantasy Lo hizo muy bien Y sus sensaciones generales Fueron bastante positivas Así que Una gran noticia Para el conjunto Dimas Enfrente tenemos A un conjunto Dirigido por Arrasate Donde pues Tiene la buena noticia De que Abde ha recortado Vacaciones De que Budimir Se va a incorporar A partir de mañana Así que bueno Para llegar a la jornada Podría llegar a estar Que vuelva a tener A Sergio Herrera disponible Que Moe Gómez Ha vuelto a entrenar Con el grupo En fin Puede salir un poquito Con lo que quiera Yo creo que Arrasate En este encuentro Va a salir con Chimi en punta Y va a jugar con Jugadores un poquito En banda Que busquen más El uno contra uno El modo asociativo Yo creo que Tanto Rubén García Como Quique Barja Van a terminar Juego en banda Y Chimi en punta Es verdad que El aspecto De luchador De Quique García Que viene de marcar Cuatro goles En los dos partidos De Copa del Rey Le puede venir bien Pero no se me encaja más Que este encuentro Juegue con Chimi en punta Y se busque un tipo De extremos diferente Pero bueno Veremos a ver Aquí lo que pasa Es que creo que va a ser Un partido de bloques defensivos ¿Vale? Partido de bloques defensivos Creo que ambos equipos Lo van a hacer bien Pero recalcando El tema de la Real Sociedad Y que encima Me da un poquito de miedo También Es otro Betis 2.0 Es otro Celta 2.0 Me da la sensación De que podría estar diciendo All in Pero me termina dando miedo ¿Vale? Porque enfrente también Evidentemente Hay un muy buen equipo Yo creo que va a ser Un resultado corto Pero con opciones De 2-0 1-0 A favor De la Real Sociedad Por lo tanto Cualquier jugador De la Real Sociedad Lo veo bien Y alguno En el aspecto efectivo De Osasuna Lo podría llegar a poner Aunque sí que es cierto De que yo al menos La recomendación Que os dije En el vídeo De mejores y peores equipos Cuando hablamos de Osasuna Os dije que no tendría Nadie en mi equipo Y es que realmente Para esta jornada Yo personalmente Aunque alguno Podríamos llegar a poner No saldría con nadie Y el último encuentro De esta jornada Número 15 Enfrenta al Villarreal Y al Valencia Un conjunto local Que vuelve a jugar En casa Juega en la cerámica Quique Setién Juega en casa Por primera vez Y sobre todo Con un estadio reformado El centenario Ya está listo El nuevo El nuevo estadio Y entre ese factor Entre el factor Repito Que hemos valorado Otros equipos Davideño Es que está todo vendido En el estado de la cerámica Todo vendido Seguramente Es el partido Que más trampa Me genere De todos estos Que estoy hablando Del equipo local Cuidado Es el equipo Que más trampa Me genera ¿Por qué? Porque enfrente Tenemos a un Valencia Que es muy peligroso En estos encuentros Se suele manejar muy bien De hecho No me voy a dejar Llevar por esa idea Que tengo Pese a que también Me sale por el cuerpo Y tenía que compartirla Con vosotros Creo que va a ser Un encuentro Para bloques Del centro del campo Y ataques No apostaría Por los bloques defensivos Creo que va a ser trampa Creo que va a ser Un partido mínimo Con 1-1 Con un resultado duro Para esos bloques defensivos Donde puede ser atractivo Donde vamos a ver Una buena versión De ambos equipos Y tal Precisamente Con Quique Setién Ojo También hay que recordar Que No es que sea una oda Al fútbol Este Villarral Ahora mismo De súper general De ocasiones Pero Encajar en caja Aunque en el último partido Liguero no encajo Pero encajar en caja Entonces eso también Me invita a que Por eso no recomiende Ni el bloque defensivo Del Villarreal Y en contra del Valencia Por jugar fuera de casa Por lo tanto Partido de ataques Aunque esa sensación De cuidar al equipo local En este partido También tenía esa sensación Y hasta aquí chicos Mi análisis fantasy Para la jornada número 15 Ha sido un análisis Muy largo Extenso Pero que básicamente Quería abarcar Todos los temas Y dar mi explicación Muy detalladamente Cualquier última hora En mis redes sociales En la plataforma morada Links todos en la descripción Estaré cubriendo Absolutamente todo ¿De acuerdo? Tanto en los noticieros fantasy Directos por la mañana Como la hora del clausurazo Como toda la previa De la jornada Como si me dejas un Primo al Prime Te puedes pasar por el Directo de suscriptores Preguntar todas tus dudas Y mandar tus plantillas En fin Por allí Por allí Os estaré también Ayudando Y eso Cualquier última hora Si la podéis dejar En los comentarios Si las he dejado yo Por redes sociales O por cualquier lado O a lo mejor También lo dejo yo En comentarios Estar atentos ¿De acuerdo? Simplemente Pues si echabas de menos Este contenido Y echabas de menos El fantasy Y echabas de menos La liga Y todo Pues oye Deja tu like ¿No? Época navideña Y tal Regálame un like Que no cuesta nada Deja tu like A ver si superamos Los mil likes Y suscríbete ¿Vale? Suscríbete Routu 40k Pues deberíamos de empezar A poner esa cifra Chicos Muchísima suerte En vuestra jornada Número 15 Nos vemos En el próximo vídeo Adiós